En la sala de Cabildo del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los alcaldes de Saltillo, Isidro López Villarreal y Roberto Hugo Ortiz Cortés de aquella localidad, firmaron un convenio de colaboración en la que el municipio Neolonés brindará la facilidad de utilizar en Saltillo un software que mejorará sustancialmente el manejo del servicio público en diferentes áreas y que han sido utilizados con gran éxito en las arcas municipales de la vecina ciudad. Un honor estar aquí y un honor que nos estén permitiendo hacer uso de esta licencia para poder dar mejores resultados a los ciudadanos de Saltillo, esto es romper paradigmas, esto es querer generar ciudadanía. Es algo que se tiene prácticamente ahorita nada más aquí en San Pedro, es un sistema georreferenciado, inclusive va más allá en donde vas a poder, inclusive desde tu iPhone o desde tu celular, vas a poder ver cómo va la obra en tal lado, de que está cerca de tu casa, qué avance lleva, cuándo se puede terminar, si tiene algún problema, eso lo va a poder ver cada ciudadano, hasta ese nivel llega, de cómo van los avances de la zona. Por su parte, el alcalde de San Pedro, Nuevo León, consideró que con la firma del convenio inicia una relación que entraerá muchos beneficios para las poblaciones de ambas localidades. Esta firma del convenio que nos permite dar un paso firme y fuerte hacia la cooperación entre dos municipios que además de que nos separan muy pocos kilómetros, hay mucha relación y mucha historia. Creo que empiezan tiempos distintos y buenos tiempos para Saltillo y de la mano de Isidro, el municipio estará creciendo seguramente los próximos años y estaremos viendo un progreso mucho mejor. Ambos ediles no descartaron la posibilidad de compartir más ideas para el desarrollo de estas dos ciudades, con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.